En la calle 12 con carrera séptima y octava, el pasado fin de semana se presentó una situación particular con la lluvia que azotó la región. El prolongado aguacero ocasionó represamiento de material de triturado que fue a parar a uno de los canales de trabajo. Según queja ciudadana, hubo ciertas faltas de previsión, dijo un ciudadano. La observación es que en la calle 12, entre carrera séptima y tal vez décima, por lo menos hasta la novena, en el aguacero del sábado, arrastró una serie de sedimentos y material de obra que contiene triturado, arena y cemento. Y ese material ingresó por la cañería a la altura de la calle 12, entre carreras octava y séptima. Ahí ingresó y obstruyó la cañería, yo creo que a nivel del parque, a nivel de la carrera novena, de la carrera décima, y ahora están bombeándole agua, tratando de destapar ese sistema de alcantarillado que, entre otras cosas, estaba recién reparado. Yo creo que es bueno que las autoridades tomen nota de esto, porque eso pasó. Tele San Gil en aras de la Objetividad en la Información recurrió al ingeniero jefe de la obra para conocer su versión sobre este caso. Los inconvenientes más fueron por, digamos, el evento de precipitación que se presentó el día sábado en la tarde y el día domingo en la noche un poquito, digamos, se nos fue algún material por las tuberías. Ya se atendió oportunamente la situación por parte del personal de nosotros. Acuazán también nos ha ayudado a coordinar los trabajos y estamos precisamente hoy desarrollando unos trabajos con los bomberos, en coordinación con bomberos, para poder terminar de destapar un trámito que está ahí un poco complicado. Pero el objetivo es entregar nuevamente la tubería totalmente funcionando como se encontraba anteriormente. ¿Se ativar con los bomberos es como de limpieza? Sí, de limpieza, para desaturar los pozos y la línea de tubería. A pesar de que nosotros ya lo que pudimos hacer manualmente y con una rotosonda, pues ya se adelantaron los trabajos y ahorita ya estamos terminando. Gracias. Gracias. Gracias.